Lalo, le vamos a vente la chamarra para allá porque la chamarra no, yo casi no tengo la carga odioques Unos vienen a un lado y otros vienen a otro y pasan Si quieres pásame a mí, yo los veo De todas las mujeres son muy friolentas Si, si, si El otro Ay que bonitos los envuelven Ay mi hermana es buena para envolver cosas bonitas Ella fue la que se los mandó todos No hombre son chorro más Aquí no va a ser cuatro, está seguro Me voy llevando esos Cuidado eh Había más regalos, no los habían bajado los del No me darían baje ¿Me revisaron? Si Ahí están unas cobijas Supuestamente eran para la cama Yo no sé por qué unas cobijas Y que para la cama, quién sabe qué mandó Y hay una bolsa con muchos juguetes No, acá hay más regalos Andale Ponlo acá de este lado, mira ¿Cómo lo vas a poner con ese? Quita el chiquito Eso Ahí se van a caer, mejor los demás para acá Otro No, ya tenga cuidado porque los pozos se tumban Si los pozos se tumban Como ya me andaban tomando a mí No, es que yo ocupo el índice No, no se lo ofrece Oh Había dos que tener una cajita puesta encima Aquí está este Así como este Se me quedan veados así como este ¿Quieres que te aluce? ¿Ya no hay más ahí, Aldo? A ver, por atrás A ver, por atrás A ver, se abre por atrás Aguas, aguas Porque Si, por atrás Cierra ahí Ahorita vamos a ir por acá, por atrás A ver si Creo que acá nomás está una bolsa Si, es una bolsa aquí en la parte izquierda En la bolsa Aguas A ver, agarra la bolsa Eso Eso trae juguetes de De los Creo que para las niñas Nomás no sé de qué trae ahí Yo creo que ya son todos Uy, se me dice que te va a quedar grandota la bicicleta, vale A la niña grande sí le va a quedar bien la bicicleta Nomás que se la ponché ¿Dónde? ¿Dónde está la bujera? Ah, yo Digo que es mejor por acá Que por allá Porque se mostró allá Allá atrás está más allá Yo sentí que hay brincos re feo No, nosotros acá Ahí cuídilos Porque ahí sí caen en el agua Este de acá ya atrás Se caen Ah, ya llegaron La lena O van a decir que los tegalos Aquí sí está A ver si al rato se van a agarrar paseando en este carrito Ah, pues ¿para qué cree que se los traje? ¿Para que pasearan al más chiquito o no? ¿Para que no lo van a tumbar a la más chiquita? Para ir al mandado Ándale a esta parte Para vender Para vender Para vender Para vender Oiga, de veras, usted es buena cocinera ¿Por qué no se va a vender al Tiango? ¿A qué no venden comida? No, no agarren No agarren todavía ¿Todavía no agarren? Sí, mira, mira Ay, qué chula ¿Y tu teta? No, teta no Tú estás tiquito Por esto no te mandaron No te mandaron teta Por aquí te mandaron el calito Para que te partiene en él No, mi teta Que en ti teta no hay Porque te calles Te estáis de trompa El helalo le dice Que este es para la abuela Y que lo abra ¿Ay, lo abro? Sí, pues yo tengo Dijo que grabara Pues yo grabo Que lo abra Gracias Están bien bonitos envueltos Hasta pesa abrirlos Un chocolate Sí, ándale Mira, le van a poner De toda cartera Mira Ay, qué bonita Ándale, para que huela chulo Ay, vale Te va a convenir Te va a convenir Va a andar oliendo chulo Tu vieja Qué risa le da Arrobica, mi hijo Un cuchillo Yo no sé Como tiendas Ya vi Ya vi Ya vio No, no se vale No Para que no se duerma Tenle un café Ándale, ¿qué es eso? Una bufanda Una bufanda ¿Qué o no? ¿Qué es una bufanda? ¿Para el frío? Sí Mira Y una suena Ay, muchas gracias Mira ¿Y si le va a quedar? Sí Ay, si no Abril yo no sé Ay, aquí arriba Tienen moño ¿Los dos son míos O nomás este? Los dos Los dos Los dos son tuyos Yo voy a grabar Que los abras Son de parte Todos los regalos Son de parte De mi hermana Guillermina Gracias, Guille Gracias, Guille Ay, no Le falta Es que me querían mandar ayer Pero no Yo ya estaba muy cansado ¿Te dejan que te le abran Siempre vendiste en el Rosme Ábrele para abajo Sí, perdón A ver, ¿qué es eso? Mira lo que yo quería ¿A poco? ¿Sí querías? ¿Qué era unos calcetines? ¿A poco? ¿Sí querías calcetines? Sí Pues ahí te mandaron calcetines A los cabrones ¡Maldita madre! Te mandaron calcetines A los canijos Mira Ah, canijo ¿Y si te llevan a quedar Los calcetines tú? Ah, ¿cómo? Yo acá ya los veo más chicos No Empezó por unos grandotes Y ahora por otros chiquitos Aquí no hay problema Si no me vienen a él Le vienen a mi hijo ¿Qué hubo? Y si no a mi nieto ¿Qué hubo? Ay, el valor Los guajos para los 18 Y si No me telan Y si no No me telan Y si no al vecino No me telan ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Yo puedo y no me telan Ah, la chingada Ese va a estar más trabajoso A ver Ah, no que no No que no la encontraba Rocha, ¿tú crees que yo soy Güey de obra? No, desde antes Ah, bueno Oye, falta que Me estoy poniendo celoso Yo, oiga ¿Sí? Pues a mí no me regaló nada La cabrona Es que a lo mejor No te lo merecía ¿La peleaste? ¿Eh? ¿La has peleado últimamente? Cada rato le pego unas regañadas Oye, me regañan, mira ¿Eh? ¿Quieres estar en la cortina? ¿Parlo? Páralo, páralo Quieto Ay, eso Va a salir bien rico Ah, usted ya vio Que es, mire la que Ándale, les pusieron Es algo que me gusta Le pusieron A ver, a ver Ábrele, ábrele, ábrele Ya estoy desesperado Yo Tira el borrero Dice Ah, sí Ah Ándale ¿Qué es desodorante? ¿Qué es? No manches ¿Qué es este? ¿Qué es ese? ¿Qué es el taldo? ¿Jagón? ¿Qué es el taldo? Chabón Chabón para hombre Mande Y ese otro Ese debe ser desodorante Yo creo Para que no te huelan las Es un shampoo Un perfume Y un desodorante Ándale Este es el desodorante Ajá Este es el shampoo Sí Y este es el perfume ¿A poco ese es perfume? No No, ese es el shampoo Es el shampoo ¿Entonces cuál es ese? El primero Ese es el perfume Ah, este ¿Será perfume ese? A ver, échate No, no es perfume A ver ¿Sabes qué va a ser? Como Vale Gracias, Guille Ya, ándale, dile Está muy chido esta cosa Me gusta Me gusta, me encanta ¿Para quién es ese? Para Aldo de Higiena ¿Y quién es Aldo? ¿Tú eres Aldo? Ah, pues ándale Oiga, estabas desesperado Déjame, siento yo Desentado Ayúdame Me lo hago Me lo hago Este tú Este tú Quiero abrir a pancaso Oiga Ya, es que estaba Hablando con mi suena Le digo A este lo voy a meter A un fútbol O algo Para que se me quite Su protectividad Para que se le saque Todas esas energías Y eso que todo el día corre Todo el día Andan corriendo Y jugando Y pariendo Y trabajo Ahí está tú Manal Al abuelo No lo vas a cortar No lo vas a cortar Al hiperactivo Eso que es hijo ¿Qué es Aldo? Ya, ya no tengo nada Sí, te irán a quedar Hijo A ver, levanta ¿Qué es eso? Y si nadie ponemos calcetines ¿Qué es? Los tenis no llamaron la atención ¿Tú y yo? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Un calo ¿Pero quién es? Ese no se abre ¿Quién es hijo? No se abre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? Un calo ¿Pero quién es? No sabe quién ¿Por qué no miras la película? Rayo McQueen Ey, enano ¿Es el Rayo McQueen hijo? Rayo McQueen Tendría que decir algo ¿Por qué no dice nada? ¿A Adilene de Gina? A ver Adilene ¿Qué te mandaron a ti? Lo que fue esto Ya se lo he hecho A ver Adilene ¿A Adilene ¿A Adilene no le gustaron los zapatos? ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡El abuelo se está durmiendo! ¿Dónde quedó el cuchillo? El cuchillo ¿No te vas a cortar hija? No te vas a entrar Acá mejor irá Mira Acá Espérate Ven, me ayudo Aldo, espérate ¿Qué es? Cuidado Aldo Porque te mochas Creo que si te mochas una oreja ¿Ves que no me dijo? No metan los dedos No se va a cortar A la abuela ella sola ¿Qué es eso? Papi ¿Qué es eso? Oh, eso es para que escribas hija Es una cerveza Ay, jubito Ay, ¿se le gustan los muñecos? Sí Ay Ay, mira qué bonita casita ¿Este es pátaro? Sí ¿Este es pátaro? ¿Este es pátaro? ¡Una cobijita! Allá está, mira Allí está tu tío sentado Mira Mira, así que desvegan Las cobijas Ya tiene dos cobijas Mira Ya tira la otra Está linda Está linda A ver la otra A ver, ya tira la otra Y la huele, ¿verdad que huele? ¿Y ahí qué hay? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¡Una chamarra! ¡Una chamarra! Habla aquí Hola Tío Tío ¡Qué gorro! ¡Qué gorro! Espérate Espérate, espérate A ver ¿Qué? Es al revés Lo estás poniendo al revés hija Es del otro lado Espérate, espérate Ahorita que acabe con eso ¡Guau! No No, mejor es de alguien más, mira Anda, cuando vayas a la escuela No te dé frío Espérate, espérate Desesperado No, el tuyo ¿Lo abriste? ¿Ahora que debes pagar el tuyo Por la escuela? No ¿Cómo que otro? ¿Es uno para cada quien hijo? Una bufana Mira No, es uno estudio ¿Y tu cosa? Dile gracias Dile gracias La bolsa La bolsa para la escuela ¿O para qué? ¡Guau! ¡Gracias! Esto es para Dice que para madre ¿Qué bobole? ¿Para qué querés bicicleta? Si con eso tienes Es que es para toda la familia ¿Qué vendes hijo? Ayúdanos Ahorita vamos a tomar un poquito No se esconde los de estos Porque ¿Y cómo saben que tú Vendes cotizas? Por el cuerpo ¿Y ahí era en el micrófono? Si 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 Ahora ¿Hiciste para mí? Si Si ¿Ya vienes? ¿Cómo anda? Si 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 ¿Ya vienes? ¿Ya vienes? ¿Ya vienes? ¿Ya vienes? ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué gusto por el frío! Me lo voy a poner ahorita ¡Jajaja! 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 Dice que está Que se muere de frío Como si nos vieron muy gedeona ¡Jajaja! ¡Gracias! ¿Cómo que la vieron muy gedeona? ¡No! ¡Jajaja! 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 ¿Y eso qué es? ¡Para! ¡Jajaja! 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 ¡Incretante! ¿Es con olor? ¡Mande! ¡Ahorita vemos y superate! ¡Vale! ¡Nabial! ¡Nabial! ¡Vamos! ¡Y qué es! ¡Y pues qué le! ¡Esta de dónde! ¡Ay! 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 ¡Eso es una crema! ¡Eso es una crema! ¡Eso es una crema yo creo! ¡Ay! ¡Son cremillas! ¡Qué ojo! ¡Eso! ¡Ya te quieres pasear en ese! ¡Ah! ¡Por mejor te vas a ir a dormir! ¡Eso es un diario para que escriba las cosas todos los días! ¡Cuál! ¡Ay! ¡Es un libro! ¡No! ¡Un libro! ¡Es un libro diario! ¡Se llama Cartas de Amor! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Me dijo que es para que se los leyera a los niños! ¡Ay! ¡Sí! ¡A mí me gusta leer! ¡Vaya que me acordé! ¡Es un cuentacuentos! ¡Ah! ¡Y se ve que está muy bonito! ¡Que allá está uno que está! ¡Que está allá! ¡Oh! ¡Aquién es para la niñita! ¡Y dónde se metió! ¡A dormida! ¡A dormida! ¿Y la otra? ¿A ir a hacer los regalos? ¿A ir a hacer otro regalo? ¡Pero está con sus abuelos! ¡Oh! ¡Abrale! ¡Ay! ¡Qué bonita te ves! ¡Mira! ¡Ahora díganle! ¡Díganle! ¡Díganle! ¡Gracias! ¡Gracias, Guille! ¡Díganle yo, mija! ¡Gracias! ¡No! ¡Díganle gracias, Guille! ¡Gracia! ¡Díganle gracias, Guille! ¡Díganle gracias, Guille! ¡Gracia! ¡Gracia! ¿Cómo se contó en ella? ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias!